de la noche. Historias del más allá. Historias del más allá. Vamos a la siguiente historia de la noche, José Correa de Tecámac. José, buenas noches. Buenas noches, gustos en conocerlos. Igualmente, querido amigo, ¿Cómo te ha ido, José? Muy bien, muchas gracias. Gracias. Este, aquí, saludándonos desde el Estado de México. En Tecámac, Estado de México. Sí, acá estamos viviendo, ¿Verdad? Muy bien. ¿Tienes alguna historia, mi querido José, que nos la compartas? Sí. ¿Alguna experiencia? Bueno, esto sucedió en el estadio en el año dos mil cinco. ¿Dos mil cinco? Sí. ¿Dónde dices estadio? Del estado de Aguascalientes. Muy bien, ok. Entonces, yo estaba encargado del estadio Victoria del del Club Necaxa. ¿Cómo no? Claro que sí, amigos, saludos a la afición necaxista. Es definitivamente muy bonita estadio Victoria. Así es, así es. De que se fue el equipo para allá. Sí. Entonces, allá, pues, este, básicamente he encargado de, de, de la seguridad. Muy bien. De mis cuatro elementos, conmigo cuatro elementos, muy buenos amigos. Sí. Pero sí, este, sucedió en el dos mil cinco, una nochecita, por cierto, fue en, no hubo partido, fue en viernes. Muy bien. me acuerdo yo muy bien entonces pues damos rondines al estadio básicamente una noche muy tranquila que padre siempre que acabamos de cenar verdad echamos un taquito en la nochecita salíamos del portón a un cigarrito y platicando de fútbol de la ciudad y todo eran entre 9 y 10 de la noche eran menos de las 10 de la noche cuando empezó a ser un aire un aire muy frío aguántame mi querido José regreso contigo vamos a la pausa volvemos amigos a su programa historias del más allá tercera temporada tercera José Correa de Tecámac no se está platicando la historia y me quedé en que se iban al portón ya habían cenado y ahora dicen después de un buen taco un buen tabaco no es así mi querido José José yo fui platicando estaba nos espantaste ahí comentando de fútbol y todo claro mi querido amigo la charla la charlita y estar para la desvelada cuidar el estadio verdad que era nuestra nuestro trabajo nuestra labor entonces de mis amigos eran unos elementos muy altos muy fuertes definitivamente yo era de los más bajitos pero yo ya había estado acá en seguridad en México trabajando en todo lo que es el resguardo verdad bueno antes de las de las 10 de la noche yo recuerdo muy bien eran 9.15 por ahí 9.20 no era muy tarde tempranito claro exactamente entonces en el empieza a ser un aire muy frío de repente así entro pues es algo digo tuve el honor porque yo digo que para mí en lo personal fue un honor oír completamente la frase de la llorona hay mis hijos un honor un honor hay mis hijos un honor porque nunca me imaginé haber escuchado yo el lamento de la llorona exactamente el lamento de la llorona pero lo lo querías no se lo esperaba digo mi abuela todos platicaban en el estado de Hidalgo que la habían oído pero nosotros nunca nunca estuvimos digo al menos en ese instante nunca vimos una silueta nada una sombra nada pues era de noche entonces aquí lo más lo más que me sorprendió al escucharlo es que el eco del estadio exactamente nos dio un panorama muy ese grito ese augido era muy fuerte y muy extenso a tal grado que nos quedamos los cuatro paralizados paralizados del miedo paralizados ay la llorona entonces yo sentí este mis brazos si pesados que completamente estaba yo paralizado increíble entonces no sé ahí también sentí que habíamos perdido como una una tele como podría yo decirlo un un transporte del tiempo que realmente cuando yo pregunté la hora más adelante había transcurrido como una hora o sea de las 9.15 a las 10.15 así es porque me acuerdo muy bien de esa hora esa hora que perdimos no subió ni donde estuvimos o sea básicamente por la hora que yo que yo pregunté oye mi querido José estoy escuchando un ruidito un sonido atrás de tu relato le podríamos bajar completamente el volumen a la radio ahí está sí aquí bien atento esto es del más allá decíamos síguele síguele mi amigo síguele muchas gracias entonces estábamos paralizados completamente pues ya pasó esa frase ¿verdad? sí sí nos quedamos y a mí me dice mi amigo que de apodo era el halcón sí sí el halcón José oíste lo que yo oí claro y empezamos a preguntarnos y dice a ver ¿qué pasó? no pues pues la lloró y la lloró y la lloró a los cuatro sí coincidieron ya no quisieron entrar había un temor mucho muy grande de entrar al estadio estamos en el portón de entrar al estadio ¿verdad? no 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 supimos cómo interpretar ese temor ese miedo ¿verdad? entonces pues yo yo como encargo dije préstame la lámpara vamos a a checar qué pasó entonces ¿pero esperaban encontrarla? eso fue nuestro nuestro error idea principal exactamente había una lechuza en el mero en la parte alta del estadio pero no pudo haber sido esa lechuza no 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 que siempre estaba no no tendría que haber sido algo muy fuerte ahora José escuchaste que dijo hay mis hijos sí exactamente pero una frase muy muy este muy clarita muy fuerte también por el eco por el eco del estadio claro se maximizó eso exactamente el sonido se amplió se amplificó el eco entonces dices oye qué onda pues el estadio está vacío el estadio no tiene gente no hay juego no hay partido de fútbol y entonces pues obviamente la lechuza queda descartado total no puede hablar una lechuza no imposible lo que creemos es que si sea imposible una lechuza normal una lechuza normal si habla a tal grado que mis amigos que eran muy altos muy fuertes sí acorpados la verdad a mí también si no hasta el más fuerte se le doblan las piernas sí la verdad es que es que nos paralizamos con un frío sí este yo lo personal de un frío que que no no me podía mover claro a oír sí porque lo oímos muy bien pero no 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 era como un como un rayo paralizante que nos tocó muy bien esa esa noche y ese fue mi mi testigo siempre lo he querido yo platicar qué bueno José qué bueno bueno historia porque luego a lo mejor no nos podían creer no 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 eso ya es una apreciación muy personal cada quien de la gente cada quien definitivamente José pues qué buena historia mi querido amigo el miedo que ustedes experimentaron en ese entonces en ese entonces desde los grandes desde los más grandotes los medianos y los pequeños como José Correo ay pero vaya barrio con todos ellos con el lamento de la llorona José nos dio mucho gusto mi amigo que hayas llamado eh agradezco la atención gusto en saludarlo igualmente José un abrazo gracias por estar con nosotros buenas noches descansa si puedes historias del más allá historias del más allá gracias por estar con nosotros 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 gracias por estar con nosotros